Fernando Botero, pintor, escultor y dibujante colombiano, falleció la tarde del 14 de septiembre a los 91 años. De acuerdo con el periodista Julio Sánchez Cristo, hasta la semana pasada Botero seguía pintando, pero sufrió una neumonía, por lo que fue hospitalizado. Sin embargo, el jueves salió del hospital para recuperarse en su casa en el Principado de Mónaco, donde perdió la vida. Botero, quien nació en Medellín el 19 de abril de 1932, rompió todos los récords del arte, como 300.000 personas en el Palacio de Bellas Artes en México o 155.000 visitantes en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Sus piezas emblemáticas, por ser de grandes volúmenes, le dieron la vuelta al mundo. Llegaron a los museos más importantes y fueron colocadas en las calles de las grandes capitales.